Me gustó mucho la idea de vender ropa inclusiva, por temas de salud yo soy peluquera, tuve que bajar un poco el trabajo de peluquería y me encantó esta propuesta y es como que le puse más pila a lo que es la ropa inclusiva. ¿Por qué decimos que es ropa inclusiva? Porque tiene lenguaje de seña, brailler, para los chicos no evidentes que puedan leer, tiene pictogramas para jugar, también tiene pizarras, camperas para dibujar con fibras, bueno, por eso es inclusiva, es para todos. Les encanta, todos tienen sus diseños, tenés algunas remeritas con lengüita que saca y se mete, que es como bolsillo de lengua. Me encanta la idea de que los niños puedan llevar una prenda que tenga lenguaje de seña, tenga un mensaje, ir caminando y que un niño vea que su lenguaje también está en otras prendas y que otros niños la llevan, que no hace falta tener solo lenguaje de seña, sino que también el resto lo puede llegar a tener y a visualizar. ¿Y los mensajes que tiene cada remera? Esta tiene la música siempre sana, tengo una remera de nena, que es la nueva colección, y dice la vida es bella, en lenguaje de seña también. Yo creo que está bueno que todos seamos iguales, los respetemos y los hagamos parte de esta sociedad. Pictograma es para todos, pero en realidad el pictograma está diseñado para los chicos con autismo. Viene para todas las edades, tenemos de 0 a 3 meses al talle 16. Los diseños son amplios, cómodos también para que puedan jugar, tenés remeras con pizarra para que puedan escribir, la nueva colección trajo remeras con sopa de letra para que puedan dibujar, encerrar, buscar las palabras, y la calidad. Es distinta, es diferente y los incluye a todos, y también es para jugar, da buenos mensajes, lindos mensajes, y nada, es hermosa la calidad. Vale la pena.